Y no tiene el respaldo porque se sigue desconociendo y ayer se pudo evidenciar cuál es el contenido y el alcance de lo que se ha negociado con Marruecos. Se desconoce incluso quién es el autor de la carta que hemos conocido a través de los medios de comunicación y a través del Reino de Marruecos porque el Gobierno de España en una política que es de Estado, que es de país, está actuando de una manera unilateral y ayer quedó claro que no solo actúa de una manera unilateral, sino que actúa de una manera unilateral dentro del propio Gobierno y en contra de lo que plantea el Congreso de los Diputados. En este sentido, lo que no volvemos a denunciar es cómo se está actuando en lo que debe de ser una política de Estado. Y el Partido Popular vuelve a reiterar que la política exterior no es una política de Estado. Y nosotros somos un partido de Estado y, por tanto, estamos en disposición de trabajar de una manera conjunta con el Gobierno para que cualquier política exterior lo sea de esta manera. Pero, evidentemente, tienen que rectificar, tienen que pedir disculpas a toda esta Cámara, tienen que respetar el Congreso de los Diputados, tienen que respetar a los españoles, que son a los que representamos, y tienen que empezar a trabajar de una manera absolutamente distinta. Y, efectivamente, en relación a esas iniciativas, lideraremos las que sean necesarias para que a esta Cámara se le respete y para que, además, la política exterior sea lo que tiene que ser una política de país, no una política de una parte del Gobierno, una política de Estado y no una política, al final, contra los propios intereses del Estado.